Queremos que ir a revivir nuestro compañero Ya muerto Se me van a matar Tengo poca vida Quiero matar a este Para atrás Me van a fundir porque son más grandes Esta pistola no vale Ahora la quiero que disparar Porque me han matado a mi Me han matado a los dos mismos Ahí parando a alguien Encontramos una cola Y bajamos Así los caemos Me están matando casi Me están matando Me están matando Me están matando como me ha revivido Es que no puedo Yo me han matado Y como me han matado Quiero que tengo ¿Dónde está? Pues voy a morir Yo me han matado Voy a dar de nuevo Hacerla para arriba Vale Y Perion no se hace responsable De cualquier dedo o pecho Que se añada De la resurrección ¿Cómo? ¿Cómo queréis que ir allí? ¿Dónde estaba antes? ¿Cómo lo creéis? ¿Ay? ¿Y cómo? Ahora no hablo ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Por Dani? ¿Me llamo? Hola Tengo cinco años Vas a flipar Vas a flipar Otra caja Otra caja Otra caja Ahora voy por un tubo Ahora me voy a quemar Creo Pero no No me he quemado Y quiero que ir Para allí ¿Qué es lo que me ha dejado? 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 Se ha ido a este pago No, 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 no No se ha ido No se ha ido Me voy a morir Me voy a morir Yo me estaba reviviendo todo el rato Yo solo Tengo, tengo Es que tengo mucho Es que esta pistola no vale Tengo que ir por el tubo De antes Tengo que ir por el tubo Como yo me he llamado Ahora queremos ir por el lado Venga para acá Vamos a ir por el lado Y caernos A lo mejor yo no lo voy ¡Nya! 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 No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Cajo! Caio ¿Que si? ¡A ver! ¡Abre! ¡Como persiga! La vida No puedo Por aquí no puedo Pues me he equivocado Me he equivocado Que ve que hay un agujero Vine Dame a mi, que yo le voy a matar A que te doy una colleja Quieres que saltar Salto por aquí Quieres que meter a alguno Nivel He subido el nivel No te va a pichar Aquí está El escondite del halcón de fuego Ten cuidado Habrá trampas por todas partes Vamos a caer bien un gigante Y lo va a matar Lo ves Trampas No lo dejes que te pase a nadie Mato Mato No te la tiras A la aguita A la agua A la agua A la agua ¿Dónde está la agua? Calla Mi personaje ¿Qué? ¿Qué hay? A ver A ver A ver ¿Qué hay? A ver ¿Lo notas? El sonido de esos terremotos indica Que mis perforadoras están cada vez más cerca de la cámara Es el sonido del progreso Encanto Me voy a tirar uno de los pinchos ¡Ya! ¿Qué? ¿De dónde lo tengo? ¿Dónde está? Levántate de la tumba Soy la sirena Como el mío Pero mira el cacho pistola acá que tiene Yo... ¡El trabuco! Y otra pistola que ella No me... ¡Al alto! ¡Al alto!